bien señores en esta oportunidad voy a una vez más compartido con ustedes la experiencia voy a tener con este esta nueva aventura este viaje que voy a hacer ahora para santiago a volar al aeropuerto de santiago una vez más no es la primera vez que ya he volado santiago hace un tiempo que le hizo un vídeo de allá pero ahora quiero compartir con ustedes aspectos que no hablamos que no tocamos en el último vídeo que hice de este trayecto de el aeropuerto de new world hasta santiago puerto cibao y entre las cosas que quiero traerle a ustedes en esta oportunidad que no he compartido que no compartí en un vídeo anterior es el hecho de que voy a presentarles las vistas de esos lugares en las aproximaciones de la bahamas por ejemplo que el avión según está estipulado según vi el modelo de de vuelo está estipulado para volar no sólo sobre la parte de afuera la parte de la derecha en el atlántico sobre las bahamas sino que en esta oportunidad según he podido constatar en relación a al al esquema de vuelo previsto es que vamos a estar volando sobre las bahamas entonces esta vista de este conjunto de islas que forma la bahamas territorio estadounidense que entre otras pues la compone la ciudad capital de las bahamas se conoce como nassau entonces quiero presentarle a ustedes esas imágenes que para mí son la última vez que estuve volando no me presté para hacer un vídeo pero al quedar impactado yo con las imágenes que pude constatar desde la altura de los 22 mil pies que estuve volando la última vez por la por las bahamas por encima de las islas como le digo y por eso quiero hacerle este nuevo vídeo en este trayecto que vamos a tener hoy desde aquí del aeropuerto de nubal hasta santiago y es que yo considero que en las bahamas hay un mundo para nosotros conocer lo que no lo hemos visto evidentemente verdad y es que los colores que pintan en los mares que rodean cada isla de las bahamas es algo muy atípico verdad es algo no muy común entonces quiero compartir con ustedes principalmente la como le digo el área de nassau el área de la capital de las bahamas y entre otros puntos vamos a estar volando como lo digo primero todo bordeando todo lo que es el este de eeuu hasta la parte del sur casi llegando a la florida y vamos a se supone que damos un giro a la izquierda de aquí en una para entonces hacer las aproximaciones vía las bahamas vamos a estar volando sobre la bahama y no como por lo general acostumbra a tener el trayecto del vuelo dominical de esa de nubal santiago que es normalmente sobre el el área que se conoce como el triángulo de la bermuda en esta oportunidad vamos a volar no es la primera vez pero si es no muy usual que se vuelve sobre la bahama y eso es lo que vamos a hacer en algunos minutos o en unas horas ya vamos a estar sobre las bahamas entonces de las cosas que hay quiero que pongan atención es al color como le menciono el color de las aguas que por que rodean cada isla porque es un color turquesa que es para observarlo y disfrutarlo y recordarlo ese color llamado agua como mucha gente le conoce se queda en la memoria mía y por eso quiero compartirlo con usted en esta oportunidad mientras tanto le comparto a ustedes las imágenes de lo que yo considero que un aeropuerto no moderno en la estructura original pero si actualizado pero puerto de nubal tiene toda la característica todas las características de un aeropuerto de estos tiempos ya vamos a abordar el avión yo soy el último pasajero que va a abordar el avión puesto que me me detuve un rato más de lo pensado en tratando de grabar dentro del aeropuerto para ustedes y entonces pues yo soy el último pasajero que aborda el avión que nueva que no está lleno no está vendido completo y nos da cierta facilidad para nosotros entonces volar algo digamos cómodo en clase económica puesto que no vamos a tener asientos hombro con hombro entonces ya aquí dentro del avión le adelanto que lo que vamos a ver a continuación van a ser unas imágenes que nos van a marcar porque vamos a tener que recordarla yo diría que por siempre la isla de la bahama hasta llegar vamos a terminar volando sobre la bahama y debo de mencionar que la última isla en esa dirección que vamos a estar volando no pertenece a la bahama sino que se llama la isla de caicos se llama turques en caicos turques en caicos que es una una isla que no pertenece al conjunto de de islas que pertenecen digamos a eeuu sino bien más bien a inglaterra a gran bretaña verdad entonces ese va a ser él se va a ser el trayecto está estipulado que suponen que nosotros agotemos el aire voy a como digo voy a presentar esas imágenes como el despegue que es una de las partes que más me disfruto yo y que yo sé que a usted también le gusta y que a las personas que como yo somos amantes de la aviación nos gusta incluso que el despegue sea un poco sentido verdad que no sea muy suave sino que haya algo de movimiento digamos turbulencia y demás porque nosotros disfrutamos esos movimientos y podemos cada vez que las alas pueden desdoblarse pueden adecuarse al comportamiento de las de los vientos en ráfagas afuera nos trae nos recuerda que el avión es un invento es un invento del hombre que está hecho casi a la perfección no son muchas piezas que lo conforman y todas tienen que estar en la en en su justo lugar y trabajando en su a su gusta dimensión entonces ya aquí que vamos ya en el pleno despegue quiero no abundar mucho con la introducción para que ustedes disfruten las imágenes pero recuerden ponerle ponerle atención a cuando estemos volando por por las bahamas para que vean los coloridos de las aguas que les rodea y también a caicos en como se llama la esta isla británica que les mencioné hace un momento en turques en caicos entonces ya aquí despegando pueden ver las alas como van como ese movimiento que sólo ellas pueden hacerlo son las alas de un avión en este caso el de 737 900 que estamos volando verdad ven ustedes el movimiento de las alas hay personas que no les gusta pero vemos otros que nos disfrutamos de ese movimiento mientras más pronunciado mejor para nosotros más excitante vean las imágenes cuando estemos llegando a la república dominicana en este caso a santiago el área de santiago nos vamos a vamos a disfrutar de las imágenes de la aproximación final a la pista y el aterrizaje como siempre que se hace sentir así es que disfruten las imágenes este es el vuelo 1624 del humor a santiago ahora en el día de hoy que estoy haciendo este vídeo pues hoy es el hoy estamos a 26 de abril de este 2020 puede decir que todavía en plena pandemia disfruten las imágenes y déjenme saber si le gustó las imágenes que yo considero que son diferentes a las que anteriormente ya había hecho y ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video